Pregúntale, pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado Pregúntale, pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida Me acerco a ti Eres el principio y el final El infierno en tierra y todo lo demás Con un beso tímido Te vive mi corazón Pregúntale, pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida Con un beso tímido Ahí te espero yo Juego con fuego Pregúntale, pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida Y no será que siempre ocurre Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida Con un beso tímido Te vive mi corazón Juego con un beso tímido Juego con fuego Pregúntale, pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida Juego con fuego Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida Juego con fuego Juego con cocí Un beso tímido No me gusta explicación No me estrofuro, no me estrofuro, no me estrofuro, no me estrofuro.